de carta abierta hace poquito el sermón quería hacer algunos aportes por lo que decía Horacio de esta cuestión de digamos una corriente anímica subterránea, voy a ser brevísima yo creo que ellos tienen algunas debilidades voy a hablar de Macri y no de Pino perdón una de sus grandes debilidades es que no se enfrentan a que ellos tienen una ideología, no es que no la tienen y la ideología tiene que ver en cómo gobiernan y cuál es su concepto de inseguridad cuál es su proyecto para paliar la inseguridad me parece que hay que enfrentarnos todo el tiempo a que ellos no debaten, no discuten sino que bajan si nosotros hacemos un seguimiento de cómo ellos se presentan es porque lo digo yo y llega un momento y porque lo digo yo no hay ninguna fundamentación porque fundamental no sería definirse ideológicamente en relación a su política eso me parece muy importante y las otras dos cosas que dijeron por acá voy a tratar de ser muy breve escribí muchas cosas pero voy a ser breve en respeto a los compañeros es que son sumamente impotentes en relación a su gestión y si hay algo que la clase media no perdona es que las situaciones no se resuelvan y ellos no han resuelto situaciones que sí han dicho si tenemos memoria la memoria siempre nos sitúa que no han resuelto porque cambiar una calle de direccionalidad no es resolver y dos cositas más una de sus reacciones frente a un debate ideológico que creo que lo tendríamos que plantear en las plazas fuera del clóset con los temas que ellos más esgrimen y que nosotros tenemos una posición por ejemplo en seguridad es que se victimizan si hay algo que no pudieron hacer no es porque no quisieron o porque no tenían el proyecto que no lo tienen sino porque no tienen el apoyo del gobierno nacional y eso no es cierto digamos si nos acordamos de los últimos acontecimientos no los primeros los últimos acuérdense que el ministro de economía dijo que estaba dispuesto a dar dinero para la construcción de viviendas cosa que no se realizó yo creo que son muy desprolijos y que es simplemente seguir su desprolijidad por lo menos para llegar a una clase social a esa clase social yo creo que las clases sociales digamos o los conglomerados de Bajo Flores en algún lugar más allá del discurso hegemónico que se pretende desde el gobierno de la ciudad exponer la tiene clara realmente la tiene clara entonces me parece que hay que proponer el debate que el debate es un debate democrático donde todos pueden participar todos pero con fundamentos no porque ellos ellos iluden el debate si hay algo de lo cual estoy prácticamente segura es que no es que prácticamente segura desde mi profesión yo soy psicoanalista y soy analista institucional trabajé y estudié con un yo a 14 años entonces les diría cuando mi compañero acá dijo salir a la superficie hacer transparente lo que hacemos no es una mala idea salir y hacer digamos hacer un debate en los públicos en las plazas que se sepa que estamos que se sepa que discutimos que se sepa que acá hay psicólogos hay arquitectos hay maestros hay sociólogos hay historiadores que nos preocupa la ciudad y que tenemos algo que decir de la ciudad es toda una intervención social es toda una intervención social y es presentarnos ellos saben que Carta Abierta existe nosotros sabemos que existimos Página 12 saben que existimos pero me gustaría en algún momento cuando se acerquen los tiempos podernos hacer visibles ¿verdad?